Considero, amigas, amigos, que una de las cosas más hermosas, una de las cosas más sublimes, es el amor. Y desde luego, hablar, referirnos al amor, es también una de las cosas más complejas, más difíciles que puede haber. Ello, dado a la magnitud, dado a lo formidable que es el amor. El amor, en todas sus expresiones, siempre será ese sentimiento sano, ese sentimiento puro, que mueve y que es el motor de cualquier vida humana. Quien no conoce el amor, amigas, amigos, no ha vivido jamás. Cuando al amor se le deja libre, el amor no conoce límites. Pero, pero, hay que estar muy atentos, amigas, amigos, a que ese amor no se convierta en una pasión enfermiza. Hay que estar atentos a que el amor que despleguemos hacia otras personas, sea un amor siempre puro, sea un amor que nos permita obtener a la vez un sentimiento recíproco. Por eso, cuando al amor se le deja libre, no conoce límites.